chicos como le dijeron mira estamos haciendo bien en un ascensor y vamos a ir a hacer compras zapatos para los útiles escolares y también para comprar este cotos si no han visto el vídeo de todo el supermercado es en la parte 2 les dejo la cajita de información ahí para que vayan a verlo la primera parte que es la segunda parte del vídeo y mira ahí está esta mega presa dos horas después chicos estamos en saga falabella y emil y hola para guardar la ropa no milena ropa zapatillas no sé en otra tina en hash papi también vamos a comprar ropa o creo que también zapatillas no no es que es selfies chicos mira encontré un gorro me gusta me gusten este gorro estaba caro 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 de verdad estaba caro caro no sé 65 solos un gorro de repente será original ya bueno lo metes en van a llevar el gorro dice supuestamente y ese correo también rojo mira milena dice que a papá le van a comprar un polo de acá se va a llevar para papi y quiere muestralo dice en inglés no sé en qué idioma dirá chicos no sé está bacán que está que mala le deja su belleza es que está ahora vamos que estamos haciendo a los papi a comprar unos zapatos para mí unos zapatos para mí para la menina creo que vamos a ver los zapatos y y y y y y Y la cara de bolos Eso también viene en una caja Le da el zapato Y acá viene la caja Mira, me encantan esos zapatos Tiene bordado de hash puppies Ese quiero No, se lo está llevando para comprarlo Voy a poner este zapato ¿Cuándo pausé? Miren Yo digo también, miren chicos Acá, ratos 36, 37, 38 Pobre zapato Se gasta No No Eso te sobra un dedito Pero con las medias gruesas que te vas a poner Pobre zapato Chicos, ya fuimos a comprar las dos zapatillas El negro y el blanco Y entramos a Tottenham Chicos, ya les he dicho Vayan a ver, corre Corriendo vayan a ver La segunda parte del premio Este es la segunda parte del video Y el primero, si no lo han visto Vayan a verlo corriendo En el link de la descripción Miren, estamos en fotos De nuevo Ahora estamos haciendo compras Estamos en la sección De electrodomésticos Miren, acá Juntos de los escolares Guasu Una yudin Siempre como nos hace Para la ropa ¿No hay así? Eso significa que sí Rápido Para Hala, un opal ¿Qué pasa si te hace? La ropa Para la ropa de los uniformes Para que laven la ropa de nuevo ya les dije La ropa La ropa de nuevo ya les dije La ropa de nuevo ya les dije Guau Entonces, como les dije Chicos, me habían interrumpido Esto es para la ropa del colegio Porque la he llevado bastante Mira toda la gente Avancen rápido, mira se están demorando Cabeza de pescados ¿Y a qué compramos? Lleva justo galletas Oreo, Oreo, Oreo Papel higiénico Pero ustedes miran tres y yo tengo dos Avanzamos Miren Nutella chicos Nutella Chicos miren Tengo la preciosa Coca-Cola No hay espacio tío Chicos Miren acá falta solo yogur Ahora sí Están haciendo pasar todos estos dos YAMIL Permiso Por acá veis 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 Mira, vamos a llevar su tujo YAMIL Con lo que sea Pásale YAMIL Pásale YAMIL Bueno chicas Espero que les haya gustado el video Suscribanse, dale like Y comenten Nos vemos hasta el próximo Chao Chao